Hola que tal camaradas, yo soy Yuskitachi y hoy les quiero hablar de un pequeño epílogo que es parte del universo de Baki, titulado Baki-Dou Gaiden, Yapa-Igari-Kaiji-Wa-Ei-Enda-Yone o el Baki-Dou-Igari-Kanji-Gaiden. La historia es sobre Kanji-Igari, el cual se encuentra internado en el hospital, entonces el doctor le habla a su asistente, diciéndole que le queda una semana tan solo. Este habla con Igari y él le dice que declare su fallecimiento, ya durante la ceremonia, Shibukawa, Orochi-Dopo y Kaku-Kaiyo recuerdan su última conversación con Igari sobre la lucha libre y las artes marciales. Un tiempo después, en otro lado, durante una pelea de artes marciales, luego de saber quién es el ganador, un misterioso hombre apareció y atacó al ganador de aquella pelea. Lo golpeó, lo ahorcó, lo pisó y se declaró el ganador. Este era Kaji-Igari. La policía al llegar preguntó si esto era parte del show, pero el promotor dijo que no y así la policía se llevó a Kaji-Igari. Bakido, Yapa, Igari, Kenji-Wa, Eindaya, Yone es un epílogo de un solo capítulo, un one-shot, obra de Keizuke Itagaki y publicado en la Shunkan Shonen Champion. Y bueno, este epílogo es un tributo a Antonio Inoki, en quien está basado Kaji-Igari, el cual falleció el primero de octubre del 2022. Y el epílogo se publicó el 27 de octubre del 2022 en la Shunkan Shonen Champion, en el número 48. Al igual que con el Igaiden de Igari vs. Tova, donde se despiden del personaje de Tova, aquí también lo hace pero con Kaji. Incluso podemos ver las mismas marcas que le dejó Sikorsky durante el evento de New Baki de Grappers, en el universo de Baki. Kaji-Igari no solo estaba inspirado en Antonio Inoki, sino él es Antonio Inoki, y no al mismo tiempo. Igual que Michael Iron con Mike Tyson, ambos conviven en el mismo universo, pero en diferentes formas. En fin, el epílogo tiene un giro irónico, pero eso no significa que el personaje siga vivo, pues aunque se entiende que él decidió que hicieran su funeral, cuando ataca al campeón de la pelea de MMA, no se sabe si fue antes o después de la ceremonia de fallecimiento, pues no existe contexto. Y aunque esto haya sucedido después, en el manga nada dice que fuera realmente después del funeral, o tal vez sí. En fin, el epílogo es un excelente tributo a este gran luchador de la vida real, Antonio Inoki, quien para nosotros en Occidente no sea la gran cosa, pero en Japón es un héroe, reconocido por ser una leyenda en la lucha libre japonesa, que les ayudó a olvidar y sobrellevar la vida después de la Segunda Guerra Mundial. Fue pionero en las artes marciales mixtas, y eso sería todo por el momento. Yo me despido aquí, espero nos veamos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!